Que se coloren campeones de esta segunda división de la Liga Nacional de Desarrollo en un partido que terminó 76 por 68 de los tornados de San Francisco de Macor y 76-68 una gran atracción para Daniel Ramón que terminó con 18 puntos 15 para Justin Duarte, 18 para Jarvis Vargas que es el armador del equipo y que lleva la voz cantante y del otro lado pues por caballeros 18 para Eli Mercedes 16 para Yara Labreau 12 para Joe Jairo de los Santos fueron los tres mejores para el conjunto de caballeros del distrito que terminan segundos en esta Liga Nacional de Desarrollo